De otra parte, el asesinato del jefe de la Policía Judicial del INPEC en Cúcuta, Hernán Melo Ayala, alertó a los integrantes de esta institución de Norte de Santander, quienes ahora exigen a las autoridades se esclarezca este homicidio. Raúl Garzón, usted tiene más detalles de esta información. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Este asesinato ha generado mucho temor, especialmente con los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario aquí en la ciudad de Cúcuta, quienes siguen exigiendo garantías y también que se esclarezcan estos hechos. Frente a su casa, así quedó tendido el cuerpo del jefe de la Policía Judicial del INPEC en Cúcuta, Hernán Melo, cuando era esperado por dos personas que le dispararon y huyeron en una motocicleta. Nos preocupa la situación que estamos viviendo, no solo aquí en el establecimiento, sino a nivel nacional, el abandono institucional que tenemos aquí en la ciudad de Cúcuta por parte de la Dirección General del INPEC. Según sus compañeros, era una persona íntegra y sería su labor dentro del complejo penitenciario lo que llevaría a que atentaran contra la vida de Melo. De pronto, por su función que cumplía como jefe de Policía Judicial del establecimiento, pues posiblemente tenga que ver en relación con este hecho. Son pocos los resultados obtenidos por parte de las autoridades ante los 30 asesinatos de funcionarios del INPEC que se han dado en Norte de Santander en los últimos 13 años. Desafortunadamente, la gran mayoría de los hechos y de los sucesos que han pasado no llegan a ningún fondo, las investigaciones siempre quedan ahí. Se espera que esta situación sea atendida por parte de la Dirección Nacional del INPEC. Ante esta situación, los funcionarios del INPEC aquí en la cárcel Modelo de Cúcuta se encuentran en cese de actividad rechazando ese hecho y más garantías para realizar su función. Compañeros, hasta aquí toda la información. Sigan ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.